Muy gratos saludables, estimados amigos. Definitivamente una de las acciones que más afecta a las estructuras de la sociedad y más atenta contra la confianza de la misma son los actos de impunidad. Quienes cometen actos que están sancionados por la ley y que están debidamente tipificados en las normas, como delitos contra la propiedad pública, delitos contra la propiedad privada, actos en contra de la vida, pues deben ser debidamente sancionados. Sin importar si son de poncho, si son de terno, de cuello blanco o de cuello rojo, como se dice en otras sociedades, la justicia debe mantenerse completa y absolutamente independiente. No podemos permitir actos de impunidad y menos aún cuando en estas últimas manifestaciones hemos visto el ataque, las pérdidas humanas, tanto de manifestantes como de policías y militares. La impunidad no puede ser una norma que reina en el Ecuador. Tenemos que pensar en la independencia de la justicia, que quienes están cometiendo actos punibles sean sancionados. Y sí dejo en claro que quienes de antemano están pidiendo que no se sancione nada, algún rabo de paja cargado de gasolina subsidiada deben estar llevando apuestas. No a la impunidad.